¿Cuál se le ocurre que podría hacer, aparte del salario, un incentivo para que profesionales se vayan al interior a trabajar? Yo creo que está muy buena la propuesta del gobierno de la vivienda. Sé que hay gestiones al respecto como para que el médico que puede residir en esa zona viva en una vivienda digna en su familia y de paso vayan echando raíces en esa zona, porque tal vez como para que empiecen a tener un sentido de pertenencia en las localidades donde se desempeñan. Hay otra cosa también, ¿no? Yo creo que los municipios también tienen que ponerse a trabajar en estos temas, ¿no? Porque no tan solo el municipio, sino las autoridades políticas de los distintos lugares, porque hay muchas cosas, ¿no? A resolver el mantenimiento de los edificios, de las infraestructuras, tratar de implicar a la comunidad. La comunidad tiene que ser partícipamente, tener una participación bien activa para que, digamos, en determinado pueblo tengamos la buena sala de primeros ocilos, tengamos un buen centro sanitario, tengamos un buen hospital y eso, con ayuda de la gente se puede poner. Le preguntaba también si cree que la apertura de la carrera de medicina en Salta puede ayudar a que haya más profesionales para la salud. Sí, pero eso va a llevar mucho tiempo. Los problemas actuales están presentes y, bueno, hay que hacer una reingeniería de eso y ver cómo lo solucionamos con lo que tenemos. Con lo que tenemos, lo tenemos que dar vuelta. Y ver, ¿no? Qué ofertamos, si es algo que pueda funcionar como para que lo agarren. Y, bueno, consensuar, ¿no? Consensuar con la gente que trabaja en distintos lugares. Como así también hacer participar a los premios, a la gente, a las organizaciones intermedias que tiene la sociedad, ¿no? Para que cada uno haga un aporte. Gracias. 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 Gracias.